Compa, aquí he andado con el compa Javier, aquí. Ahorita me dejaron aquí, este, montar las piedras de los indios. Ahorita voy ya con mi compa Javier, allá. Duramos como tres horas para este. Y nada más. Ya lo sale con otro lámparo también para que se vea bien. ¿Ya? Aquí ando. Aquí, ahorita voy a dejarlo aquí. Ahorita vamos a ir para allá, voy a ir para allá. ¿Dónde está? Aquí están los piedras de los indios, aquí donde se ven todo eso de ahí. Ahí está, mira. Ah, se ve mi compa. Me estoy para allá yo. Que me digan, que vaya para allá para este. Yo dije que me iba a quedar aquí, me te iba con los indios, a visitarlo con los indios carajos. ¿Ve? Aquí me dejaron aquí, donde están las piedras de los indios, que están rayadas. Voy a esperar un ratito. ¡Ay, güey! Aquí en esta piedra grande, me subí para alcanzar a ver ayer las luces. Bueno, no se alcanzan a ver las luces, pero... Miren. O que van atrastando algo. ¿Qué es eso ya? Hay ruido. ¿Qué está, mami? ¿Cómo haces? Aquí, aquí. Se ve ruido aquí en este lugar, aquí en los indios, aquí. ¿Sabe qué? ¿Qué habrá? Saliendo, chetos. Otra vez que se siente una cosa rara aquí, una presencia de algo. Voy, voy. La canción, bueno, puedo seguir platicando para que no me dé miedo. Porque sí, me está dando algo miedito. Dicen, yo solo, te imaginas, se quedaron allá estos. Me dejaron aquí y dijeron que ahorita iban a venir. Fueron donde están los tuendes. Y dijeron que iban a venir ahorita. No, pues aquí andamos, este, aquí esperándolos a ver que ahora llegan estos camaradas. Junior y el viejón. Me dijeron que no iban a ir un rato allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy, voy. ¿Qué? Está cayendo. Se me pegó la lumbre. La lámpara. Me aventaron un palo. No, no, no. Ya no ni sé cómo prenderle esta cosa. Déjame bajar, déjame. Voy, voy. Espérame, déjame, déjame el sol. Aquí. Ya no ni sé esta cosa. No, aquí estoy arriba porque... Voy, voy. Voy. Voy, voy. ¡Ea! ¡Ey! ¡Shh! No, mejor me voy a ir caminando, mejor. Porque... Aquí ya me aventó un palo y aquí... Machín. Voy. ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! Venga, vengo a volte a la versita, que pienso de ir para acá para arriba. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede quedar aquí. Está medio raro aquí. ¿Cómo ven? ¿Quieren que me vaya para allá? ¿Me voy para allá o qué? Está medio raro. Aquí no se puede ninguno quedar. Está carajo aquí. Hijo de su madre. Ya me dieron en la cabeza hace ratito. Estaba acá en las piedras, es donde me dijiste, y me aventaron unos palos. ¿Pero estás donde mismo ahorita o no? Me subí arribita del cerro, arribita como unos 50 metros, 100 metros para arriba, al cerrito ese, donde me dijiste. No puedo hablar de eso porque está medio raro. ¿Pero sabes dónde estás? ¿No te vas a perder acá? O no, más o menos, más o menos ahí, tanteo y dar, a ver qué, a ver si alcanzo a dar ya con ustedes. Hay con la luz que se ve, que se ve allá, lejos es donde están ustedes, ¿no? ¿Traiste la luz prendida o quieres que vayamos para allá o...? Sí, me voy, la luz prendida, a ver qué show y, este, a ver qué pasa, este, ahorita me voy caminando. Me voy a rodear este pedacito de cerro y ya se alcanza a ver una luz allá lejos con ustedes. Si es allá, ¿dónde están ustedes? Sí, estamos a mano derecha, ¿dónde estás tú? Sí, aquí tenemos una luz. Bueno, ahí voy para allá, ahí voy para allá, ahí voy para allá, ahí voy para allá, este, sí, porque este. Bueno, ahí sale para adelante. Y por acá, no, para allá, para donde están ellos, ya se ve la luz allá lejos. A ver qué. Creo que me llenaron la espalda ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Si le dejó algo ahí. Si la veo otra vez, le voy a tirar. Le voy a tirar, ¿dónde hace? Subió para acá, para arriba. Mira por acá. Digo que me hizo la espalda. ¡Vamos! 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 ¿Quién viene siguiendo? Hey, ahí voy para allá. No, me aventaron palos así para que me fuera de ahí. Me aventaron palos y me dieron la cabeza. No, está ahí. No sé qué hubiera sido ahí. La verdad. ¿Otra vez no estaba así? No, la gente lo pusieron. Lo pusieron todo este que así y escarbaron ahí por ese lado. Ojalá. Aquí hay huellas chiquitas, ahí están las huellas. Está chingona aquí esta madre. La otra vez que vinimos no estaba así. ¿Pero si miraste algo o nomás te viniste? No, no, no. Sí, miré algo. Algo blanco que... ¿Sí? Sí. No, la neta que yo ya dije no, me voy en chinga pegada mejor. Esto vale. Estaba sentado bien tranquilo platicando así con los camaradas así para hacer un video y este... ¿Qué? Y me aventaron un palo. Me... 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 ¿, pero rápido? Y es lo que hemos visto aquí últimamente, no hemos visto más. Lo que no hemos visto aquí en el área ahorita... Son los duendes, no lo hemos visto. Posiblemente se hayan cambiado para allá. Sí, ahí estabas tú. Ya ni puedo ni hablar, hijo de su madre. Se me toló la lengua. No, pues ya sabemos, nosotros ya sabemos todo lo que pasa aquí. ¿Está raro esa casita? Esto ahorita es lo que nos tiene muy sensativos. No sé qué pasaría, no hemos visto nada. Ahí están las huellitas, eso sí. Ahí están las huellitas muy pequeñas. No hemos visto nada, no nos han hecho daño los duendes. Solo nada más lo que miramos es la... Qué guay, compas. Ahí está, ni modo que sea el truco. Es como una pequeña bruja que se levanta, baja, se levanta y se mira. Es lo que captó también ahí la cámara. Vamos a ver si se ponérselos ahí. Pero los duendes no se han visto aquí ahorita. Y lo mismo que dice Oscar, es lo mismo que nos pasaba a nosotros aquí. Ahí hay piedras, ¿cómo se llama? Pintadas, ahí es donde me dejaste. Sí, ahí hay piedras. Los indios ahí hice un video en esa parte, ahí es donde te llevé. ¿Oh, sí? Sí. Hoy, hoy, hoy. El mío, ¿no se oye? No, no te digo. ¿No? ¿Y está bien todo el volumen? ¿Viste la cruz, Oscar, allá arriba? Ah, caray. Compasión. Compasión. Ahí está en una cruz. ¿Es de metal o qué es? Puro fierro. Puro fierro. No, no hay. Mirá nomás cómo quedó. Posiblemente se murieron allá. ¿Qué va, güey? En el siguiente video vamos a ir a decir que no pasamos nada aquí. Aquí lo único que se mira nada más. Ha pasado por enfrente de nosotros y sí nos hemos tirado al suelo, pero no nos ha hecho daño. Y los duendes, sí, incluso ahorita. Ahí está Oscar. Ahí está. Ahora también vamos a recorrer. Mire, así como si vivieran, pero todo, todo, todo. Derejito al saguaro, ¿eh? ¿Está bien? Ya van a las 12, ¿no? Sí. Ya faltó como 5 ya. ¿A qué horas van a las 12 ya? Por ahí. Ya, ya son las 12. No, ¿eh? Está medio raro aquí en este pedregal, ¿no? Se siente algo bien aquí, algo fuerte. Vamos a cerrar un ratito más nomás. ¿Pero saben qué? Hoy, hoy, hoy. Aquí están todos los que pago para no correrlo. Ajá. Están todos los kilones aquí. ¿Qué tira? No, ya no existe nadie. Aquí estamos, este, escondidos aquí porque se oye mucho, mucho ruido de, este, de los palos allá abajo y lo vinimos a sacar en unas piedras aquí, donde están los grandes, pero se oye bien cacho allá abajo. ¿Sabes qué pasará? ¿Sabes qué pasará? No, se ve, se oye bien cacho. ¿Sabes qué pasará? No, se oye bien cacho allá abajo. No sé si me voy a escuchar la gente. ¡Ey, ey! No sé si me voy a escuchar.